Sí, efectivamente tenemos 10 instituciones educativas afectadas y ya en el transcurso de las horas se va a tomar una decisión al respecto. Bien, vamos a mejorar la comunicación en estos momentos porque es necesario que podamos tener más detalles más allá del reporte que tenemos en las manos y que bien lo mencioné este Catiusca. Hay en total 68 viviendas afectadas, una terminó siendo considerada inhabitable tras el sismo. Hay un centro de salud también afectado, hay un comedor público, comedor popular, hay 10 escuelas, una iglesia que ha sido como parte del saldo del daño que ha generado este movimiento de 6.9 grados allí en Puno. Tenemos la comunicación en estos momentos y nos confirman con José Luis Paredes, jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad para que nos dé estos detalles de este Puno. Así es, Pedro, pero también conocer cuáles son las zonas más afectadas. Recordemos que a veces en las regiones de la sierra no se construye con material noble, sino con quinche y con adobe. Y ante un movimiento telúrico, lógicamente que la casa se desploma. Ya estamos conectados entonces con el doctor José Luis Paredes. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuevamente, bienvenido a Exitoso. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches, señorita periodista. Reciba el saludo de la región Puno. Efectivamente, como lo dio a conocer su compañero, ese es el último reporte que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional maneja. Además, tenemos viviendas afectadas. Tenemos ochenta y cuatro hasta estas horas de la noche. Y en los Centros de Operaciones de Emergencia Provincial y Distrital están reportando desde su jurisdicción. Y nosotros estamos consolidando toda esa información desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. También informar que todas las plataformas de defensa civil, tanto provincial como distrital, también la plataforma regional de defensa civil de la región Puno, se mantienen en sesión permanente para actuar si es que se produce una réplica del sismo acá en nuestra región, señorita periodista. Pero, señor Paredes, en estos momentos, ¿cuál es el detalle que nos podría alcanzar respecto a las escuelas? Porque hay diez instituciones educativas. Un centro de salud. Respecto a estas dos instituciones, el sector salud y educación, ¿cómo se viene evaluando si es que los estudiantes podrían ocupar esas escuelas o si los pacientes podrían llegar al centro de salud? Sí, la Dirección Regional de Salud, con su equipo de respuesta rápida, están actuando desde que se produjo este sismo. Igualmente, la Dirección Regional de Educación, por disposición del Gobierno Regional, todo su equipo técnico se encuentran en las zonas evaluando y el día de mañana se determinará el nivel de daño para que puedan ver si siguen prácticamente las clases funcionando ahí o se les va a trasladar a otro lugar. En el transcurso de las horas ya tendremos esa información, señor periodista. Sí, efectivamente tenemos diez instituciones educativas afectadas y ya en el transcurso de las horas se va a tomar una decisión al respecto. Están en diferentes distritos de las diferentes provincias de nuestra región. Como le vuelvo a repetir, en los centros de operaciones de emergencia regional se han activado apenas se produjo el sismo y estamos en sesión permanente. Todos los centros de operaciones de emergencia, tanto distrital, provincial y regional, para actuar en cualquier momento, tal vez producirse una réplica de sismo o algo parecido para actuar inmediatamente, señor periodista. Señor Párez, veo aquí que en su mayoría las viviendas afectadas pertenecen al distrito de Patambuco, en la región de Sandia. Cuéntenos, por favor, por qué es esa la zona donde tiene cerca de 25 viviendas afectadas. Sí, son viviendas rústicas las que colapsaron. Esto por información también de los centros de operaciones de emergencia provincial de Sandia. Son viviendas rústicas que no contaban con una buena infraestructura y prácticamente esas son la mayoría de viviendas afectadas son las que tienen mayor antigüedad, como podemos ver en pantalla. Esas son las afectadas. Ya prácticamente el primer nivel de respuesta, que es el distrital, ya actuó, ya atendió a las personas afectadas. El segundo nivel también está alerta ante cualquier emergencia. Y como también el tercer nivel de respuesta, que es el gobierno regional, nosotros estamos también alertas para atender a las personas afectadas por el sismo que se produjo el día de hoy, señorita periodista. ¿Qué tipo de atención están recibiendo los pobladores afectados, cuyas viviendas se encuentran en una situación bastante complicada, afectadas y una inhabitable? Sí, las oficinas de infraestructura de los diferentes municipios están haciendo la evaluación respectiva ya para tomar las acciones correspondientes. Seguro esto en plataforma distrital y provincial de defensa civil ya se determinarán las acciones inmediatas para paliar estas afectaciones, señor periodista. Claro, pero en el tema, por ejemplo, de la vivienda que se encuentra inhabitable, ¿de qué manera han auxiliado a estas familias? Sí, se les tuvo que evacuar a donde familiares cercanos, pero ya también estamos, las carpas en el lugar se han instalado para también podríamos albergar, pero por el tema del clima están donde sus familiares para ya el día de mañana tomar acciones al respecto. Pero las carpas están ya instaladas para que también pudiéramos alojar a más personas afectadas en el punto, señor periodista. Señor Pérez, cierro con esta pregunta. Según la actualización de Cifra, hasta ahora no hay ningún herido reportado. Gracias a Dios, señorita, no tenemos ningún afectado. No tenemos daños personales hasta estas horas de la noche y esperamos que siga así, señorita periodista. Bien, muchísimas gracias, señor Paredes, por la comunicación alcanzada para Exitosa. Que tenga buenas noches. Necesitamos a su servicio.